Están ingresando a la base de datos más grandes de superhéroes y villanos. Experto en la materia, Federico Turner. Cargando información. Bien amigos, seguimos con más Circo Brin. Arrancando la tercera y última hora del programa del día de hoy, 7 y 10 de la tarde. Tenés 50 minutos. Nah, te estás yendo. Buenas tardes, Federico Turner, de nuevo. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todavía sí. Bien. Viene a tirar un poco de humito, me parece, ¿no? Sí, te lo estaba guardando. Te lo quise guardar para el último programa del año. Sí, viene con incienso. Sí, sí, sí. Mágico. Bien, amigos, porque llegó la última enciclopedia de superhéroes del año, llegó la letra O, le toca a Marvel, vamos a hablar de Odín. Padre de todo. Padre de todo, claro. Padre de todo. Realmente, si vamos a ir, el concepto del personaje lo incluyeron basado obviamente en el Odín mitológico, aunque tiene unas diferencias grandes. Obviamente el Odín mitológico era el dios creador, el jefe de todos los dioses, la típica de líder de cualquier panteón. En el Odín que tenemos de acá, en el Odín que tenemos de acá, ahí me mandaba el Capi, perdón, el compromiso del crédito. Bien, está perfecto. Así que ahí estamos. Saludos. Bien, en el Odín, origen de lo que es Marvel, perdón, yo estaba tirando cualquier cosa. El origen es basado en parte de la mitología. Realmente Odín nace como hijo de, ya te digo los nombres que tengo notados acá, Bor. Voy a tirar una genealogía, es un poquito medio difusa, pero lo vamos a explicar así. Dale. El primer agardiano que aparece es Buri. Sí. Buri se sale del hielo, ahora estamos viendo lo que es Journey into the Mystery, hay que tener en cuenta que las publicaciones de Thor originalmente eran Journey into the Mystery, no Into Mystery. Claro. No Thor, propiamente dicho. Eso es Journey into the Mystery en los orígenes de Odín, que se narran en el volumen 97, en la primera publicación del año 62. Bien. Ahí tenemos una saga cortita, que son tres tomos, que aparte de la historia regular de Thor, tiene un, digamos, un mini segmento donde narran las historias de, la historia origen de Odín. Bien. Arranca desde esto que les estoy contando, que les voy a contar ahora, que es, bueno, muestran primero Buri, el primer agardiano, que sale del hielo. De hecho, el hielo es como el origen de todo para la mitología nórdica asgardiana de lo que es Marvel. De hecho, Ymir, el primer gigante de hielo, surge de ahí, que surge con una vaca mágica. No pregunten, es así lo que dice actualmente. La vaca lo nutre a Ymir y, bueno, la vaca después encuentra a Buri, que sale de ahí. Buri tiene descendencia, que tiene a Bor, este es el padre de Odín. Lo que señalo de Bor, lo importante es que Bor se casa con una gigante de hielo y de ahí salen los cuatro hermanos, que son Billy, B, Kurl y Odín. Esto del gigante de hielo, por ahí después va a tener más sentido cuando hablemos de Loki. Pero bien, de estos cuatro hermanos, cuando Buri muere, Bor toma la sucesión del trono y es el padre Odín que va a tomar el trono de lo que es Asgard. Liderando realmente todavía no ha habido un Asgard propiamente formado, sino que va liderando a lo que son los dioses de Asgard. Básicamente la raza asgardiana. Bueno, cuando Bor muere, Kurl, hermano de Odín, toma el mando. Estamos en Vortrix Bay, estamos viendo las imágenes de diseños de Odín a lo largo del cómic. A lo largo de la historia. Vamos viendo, realmente se mantienen muy parecidos porque está muy sacado del contexto nórdico de un guerrero con armadura. Claro, sí, sí, sí. Sin contar la imagen del parche que tiene en el ojo, que eso viene de la mitología, donde Odín entrega un ojo a cambio de Gugnir, una lanza que nunca falla y conocimiento. Bien. De hecho, la lanza dentro del mundo del cómic no tiene ningún poder. Es solamente sirve para proyectar el mismo poder de Odín. Pero volviendo a esto, Kurl, que va a ser importante, cuando toma el trono se vuelve un déspota. Entonces entre los tres hermanos lo bajan y como la ley divina les prohibía matar a Kurl, Kurl termina encerrado en la tierra. Sí. Perdón, en el fondo del mar. Sí. Hay otros personajes a los que Odín no mata y encierra, pero vamos a seguir viendo esto. Los tres hermanos, luego de esto, se asientan y forman lo que es el trono de... El trono no, forman lo que es Asgard. Al cargo queda obviamente Odín, porque es el mayor. Sí. Después de Kurl. Claro, claro. Y con esto empiezan a explorar lo que es los otros reinos. Para la mitología nórdica había nueve reinos. No recuerdo todos, pero vamos a ser rápidos los que pueden ser de más relevancia, que en este caso es el Múfer. Olvídense la pronunciación. El Reino de los Gigantes de Fuego. También tenemos el Reino de los Gigantes de Hielo, el Reino de los Elfos, los Enanos. Bien. Pero básicamente vamos a quedarnos ahora con el Reino del Fuego. Cuando van al Reino del Fuego explorando, se encuentran a Sutur. Los que hayan visto Thor Ragnarok. Sí. Que yo primero a la película le di con un caño entre muchas cosas malas que tiene. Sí. Pero la trama va bien. Si bien mal llevada, tenemos partes de... Tiene sentido, digamos. Tiene sentido con el cómic. Hay algunas cosas que las cambiaron horriblemente. Por ejemplo, Hela no tendría nada que hacer ahí. Debería haber sido Sutur, pero bueno. Si vamos a lo que dice el cómic. En este reino encuentran a Sutur y se dan cuenta que Sutur quiere destruir el universo con el poder de la llama eterna. Claro. Los tres hermanos combaten contra Sutur. Sutur logran destruir su espada y en ese momento se roban la llama eterna y tratan de huir a Asgard. En esta huida, Odín se separa, llega a Asgard y los otros hermanos se dan cuenta que si se escapan, Sutur los va a correr y va a destruir el universo a la larga. Entonces, se quedan a detener a Sutur para que Odín pueda escapar. Bueno, ahí tenemos imágenes de Thor luchando contra Sutur. Sí. Varias veces lo vamos a ir viendo. Sutur trata varias veces de destruir la Tierra y siempre es detenido o por Odín o por Thor ayudándole a Odín. Claro. Pero en el caso puntual de este, que se sigue diciendo de esto de Sutur, le roban la llama a los hermanos de Odín. Quedan, eh. Bueno, ahí tenemos a Odín peleando literalmente contra Sutur. Bien. Esto es una de las veces donde Odín salva al mundo al derrotar a Sutur porque nadie más puede hacerlo. Pero bueno, volviendo a lo que decía, cuando se roban la llama eterna, con el poder de la llama eterna más los hermanos que no pueden escapar, le dicen a Odín, bueno, nosotros no podemos escapar, nosotros lo sellamos acá. Cierran el portal porque se habían escapado y después se desvanecen y la energía del poder de los hermanos la absorbe Odín, volviéndose mucho más poderoso y siendo ahora el único sucesor de, digamos, la primera rama asgardiana. Claro. Después van a aparecer el resto de la población asgardiana, pero es el único dios que quedó y ahí es donde toma el apodo de padre de todo. Padre de todo. Bien. A medida que van pasando, como sea, tenemos este gobierno, Odín toma por esposa Friga, otro de los asgardianos, con la que va a ser, digamos, la familia real del coso. Sin embargo, Odín tiene un amor por la tierra, después ya no se va a ver más, se va a preocupar mucho más por los problemas de Asgard y eso lo que lo deja después, lo vemos como un personaje mucho más seco, más que se pelea con Thor precisamente esto porque a Thor le gusta la tierra demasiado, se preocupa más por la tierra que por Asgard. Bueno, pero originalmente Odín amaba la tierra y por eso plantó el hidrasil en la tierra, para que lo protegiera. En toda esta época estamos hablando de un periodo de tiempo muy anterior a lo que era la humanidad, o sea que no hay humanos en la tierra, pero el árbol iba a proteger la tierra hasta que apareciera, digamos, la raza humana. En este momento Odín, cuando baja a la tierra se enamora de Gea, Gea el espíritu de la tierra, y con ella tiene de hijo a Thor, que es la unión entre los dioses asgardianos y la tierra. Thor obviamente es retirado de la tierra, es creado por Frigga y la otra familia, y bueno, en este momento ya tenemos un Thor joven. Mientras todo esto pasa, Odín tiene conflictos con los gigantes de hielo. Cuando vence a los gigantes de hielo, a Ymir precisamente, en vez de... esto ocurre después de la pelea que tiene contra su Thor cuando se roban la llama. Luego va en los mundos que va recorriendo, encuentra a Ymir, el gigante de hielo, lo derrota, lo mata, pero como para mantener el equilibrio lo revivió místicamente, pero lo deja atrapado. Mientras este Ymir, el gigante de hielo, no puede combatir, es donde aparece uno de sus tenientes, sigue atacando a Asgard, se llama Lufur. Este Lufur es el padre de Loki, no en lo que es el cómic, en el nuevo universo cinematográfico se dice que Loki es hijo de Ymir. Realmente es hijo de Zulfur, pero no deja de ser hijo de un gigante de hielo, discriminado por los gigantes de hielo porque no tiene el tamaño de un gigante de hielo. Y, bueno, Odín se apiada de él y lo adopta como hijo, sin saber los dos millones de quilombos que le va a traer después. Básicamente que le quiere serruchar el piso. Básicamente. A medida que van pasando estas cosas, bueno, vamos teniendo en un momento, Odín se cansa de la arrogancia de Thor, y esto va a explicar mucho lo que era el cómic original de Thor, y le borra la memoria y lo tira en la Tierra. Sí. Con la... Ah, no recuerdo el nombre de él. Don, si estoy recordando bien por arriba, le da una identidad humana de un estudiante de medicina, en que luego se vuelve médico. ¿Quién trabaja de enfermera de este muchacho? Jane Foster. Claro. Hoy lo cambiaron porque es una científica, pero básicamente esa era como se conocía en el original del cómic. Thor en esa época no era Thor todo el tiempo, sino que se tenía que transformar, y cuando se alejaba del martillo tenía un minuto y perdía los poderes de Thor. Y se volvía a transformar en un humano, y eso es lo que da la mitología de Thor en esa época. Después ya quedó permanentemente, recupera la memoria y es permanentemente el dios del rayo. En todas estas cosas, mientras... Bueno, ahí tenemos cuando básicamente Odín se enoja con Thor y le parte la chimichanga, no tengo un término más clínico. Ese mismo diálogo que lo estamos viendo, da después ese pie a lo que se ve en las películas Tornagnarok, donde termina explicando que él es un dios del trueno, no porque tenga el martillo. Claro, el martillo es un accesorio, claro. Pero bueno, siguiendo esto, entre otras cosas, y para explicar un poco los paralelismos con las películas, vamos a ir al Destructor. ¿Se acuerdan la armadura pésima que la reciclaron como los Sentilelas después en Days of the Future Past? Sí. Bueno, esa armadura que es el Destructor tiene un significado más importante que es cuando Odín detecta que los celestiales, los celestiales, voy a ir con el paralelismo con las películas porque por ahí la gente se identifica más. ¿Recuerdan Guardianes de la Galaxia 2? Sí. El padre de Star-Lord. Claro. Si lo voy a ir, tarde, ya hay un par de meses largos. Sí, ya está, ya está. Bien. Esa es una raza muy poderosa del universo, de hecho de lo más poderoso que hay en Marvel. Cuando esa raza va a hacer una visita a la Tierra, Odín se entera de esto y se prepara para recibirlo y se pone de acuerdo con el resto de los panteones de la Tierra, con Zeus, Vishnu del panteón hindú, y se confaulan como para proteger a la Tierra de los celestiales. Los celestiales lo que vienen a hacer es cortar la intervención que, vienen a, básicamente a cortar la intervención que ellos tienen con la Tierra, o sea, evitar que ellos puedan volver alguna vez a la Tierra. Sí. Como ya Odín ya había tenido contacto con la Tierra, de hecho las culturas nórdicas ya lo reverenciaban, como el dios Odín de la mitología, digamos, real. Eso hay que señalarlo para la humanidad, hasta la aparición de Thor, la mitología vikinga es exactamente la que recordamos. Claro. O sea, la mitología real. Y esto, aparte, porque sí tuvieron contacto con la humanidad y, digamos, Odín, padre de todo, ya verás que la humildad no era gran parte de su carácter. O sea, le gustaba que los humanos lo adoraran, pero a su vez también los protegía, en esa época. Cuando, digamos, cuando estos celestiales vienen a cortar el mundo, él se opone con el resto de las cosas, pero obviamente los celestiales son mucho más poderosos, entonces hacen como un acuerdo donde ellos no se van a meter con la humanidad por mil años, que es el tiempo de la cuarta venida de los celestiales. Hay que señalar que los celestiales se habían venido porque ya habían interferido con el desarrollo de la humanidad y, obviamente, querían seguir controlando esto. Odín, como tiene miedo de lo que vayan a hacer con la Tierra, gana con esos mil años tiempo de hacer una trampa. Y ¿qué es la trampa? Forja una armadura con poderes increíbles, que es el destructor. Además, toma el anillo de los nivelungos y lo convierte en la espada definitiva, que es la espada de Odín. Y entonces su idea es, con esa armadura y esos poderes, enfrentar a los celestiales. Ahí tenemos la imagen donde está aportando el destructor y la espada de Odín. Cuando ocurre esto, lo que hace Odín es, toma toda la energía vital de todos los avistantes de Asgard, su energía propia, no la de Thor, a Thor lo deja fuera, y él con esa energía se mete en la armadura y enfrenta a los celestiales. Entonces, la pelea termina como tiene que terminar, Odín muere, pero, como plan de respaldo, para que los celestiales no destruyan la Tierra, lo que había hecho se había puesto de acuerdo con el resto de los panteones y buscaron a 12 humanos con la mejor genética para mostrárselos a los celestiales y decirles, no, no pueden destruir la Tierra porque esto es lo que están creando ustedes. Entonces, al crear eso, los celestiales se ponen de acuerdo, dejan la Tierra en paz y esos 12, digamos, humanos pasan a ser los nuevos 12 dioses. Cabe que señalar que ya habían excedido el nivel de humanidad por las características que tienen. Esos 12 dioses, junto con la ayuda de todos los dioses de los panteones, juntan energía, se la dan a Thor, Thor revive a Odín y Odín con esa energía revive a toda la raza de Asgard de nuevo. Lo que tenemos a continuación de esto, van a ser un montón de veces, ya lo paso a omitir porque son un montón de pasos, donde Odín va a enfrentar a Sutur y a Ymir tratando de atacar la Tierra, combatiendo, peleando, digamos, con la típica historia para estirar un cómic. Claro, sí, sí, sí. Siguiendo con esto, en algún momento, él va a enfrentar a Kur, que es, digamos, su hermano, es liberado, de hecho, en un momento, antes de Kur, perdón, ataca a Zed. El dios del panteón egipcio, se armó un quilombo, lo matan, lo reviven, ataca a Sutur, se pelea con Sutur, cae encerrado en... Se pelea con Sutur y caen los dos en el reino de los demonios y queda encerrado. Odín con Sutur ahí se queda peleando ahí. Thor ocupa temporariamente el trono, montones de cosas así. Y lo que vamos a seguir es a El Miedo Mismo, que esta es una saga, fue importante, y tenemos en El Miedo Mismo, Odín tiene un papel importante sin aparecer. Realmente una de las cosas que se iba a explicar también al final de lo que es El Miedo Mismo es que Odín, lo que él trata de evitar es el Ragnarok, pero no por evitar el Ragnarok, sino porque sabe que al final de El Ragnarok, Thor muere. Y él quiere proteger a su hijo, le confiesa sobre el final de lo que es El Miedo Mismo. Pero bueno, vamos a explicar un poquito de la saga en El Miedo Mismo. Durante El Miedo Mismo, Kurt es liberado. Cuando es liberado, lo que hace es mandar martillos tipo Thor, los manda a la Tierra para agarrar representantes de él para destruir la Tierra. Porque sabe que esto va a hacer que Odín se lo ponga. Odín hace exactamente todo lo contrario, en un momento previo por una de estas crisis, un científico había descubierto el Hidrasil, y según la mitología, si él destruye el Hidrasil, muere toda la raza esgardiana. Para evitar esto que hizo Odín, agarró la Tierra y mandó a la Tierra sin memoria. Entonces nadie sabe dónde está el Hidrasil y no lo pueden atacar. Hizo esto para prevenir el coso. Pero cuando Kurt revive, Odín, que ya había recuperado su conciencia como Odín, llama, o sea, dice, bueno, van a destruir la Tierra, sacó todas las razas guardianas. Saca todas las razas guardianas de la Tierra, pero Thor dice, no, yo me voy a quedar a proteger la Tierra, bueno, y ahí se arma el quilombo. Los martillos que larga, es lo que tenemos viendo, el Capitán América está peleando con la hija de Cráneo Rojo, que es la primera en recibir un martillo. Curl está representado por la serpiente, al igual que la mitología, digamos, el cristianismo, que dice la serpiente. Bueno, la serpiente para otras religiones es más jodido, pero no deja de ser como el enemigo. Como el, claro. Acá básicamente la serpiente es la que quiere devorarse el Hidrasil, en lo que es la mitología. Sí. Y obviamente eso va a matar a toda la humanidad. En este caso particular, la serpiente gigante, en la mitología de Thor, mitología no cómic, Thor muere enfrentando a una serpiente gigante. Lo que ocurre acá en Fear Itself, cuando se empiezan a repartir los martillos, tenés, no recuerdo si eran 10 martillos que reparte entre uno de ellos, uno lo agarra Hulk, pero se vuelve malo. Claro. La humanidad intenta, los Avengers intentan frenar a todos, se arma un quilombo, los hacen mierda a todos. Ah, Hulk y Ben Grimm, la masa. La masa, sí. Bueno, se arma un quilombo importantísimo, está cayendo todos los héroes, no pueden resistir. Tenemos un punto que es muy bueno, donde Tony Stark, que estaba sobrio, ya se había recuperado el alcoholismo, va recaliente a putearlo, en Oklahoma hay una piedra donde, digamos, la conexión del Bifrost con Asgard. Sí. Va recaliente a putearlo a Odín, porque si tu hermano puede mandar martillos y hacer cosas, vos no nos das una mano, vos no nos abandonás como humanidad. Chabón dice, te traje una ofrenda, saca una botella de vino, la abre y se la chupa, se clava todo el coso. Entonces, ahí Odín, bueno, le permite a Tony Stark, se lo lleva y le permite forjar armas de Uru. El Uru es el material místico que se hizo el Mijornir. Al hacer esto, les da una chance de pelear a los Avengers. Iron Man se hace una armadura, obviamente, y un par de armas más que las va repartiendo entre los... Si recuerdo bien, al Capitán América le hace un escudo de Uru. A Iron Fist le arma unos nunchakus de Uru y arma armas así. No me acuerdo si a Wolverine no le da unos guantaletes. Creo que sí, si no me acuerdo, sí. Bueno, con esto tiene una chance de pelear hasta el confrontamiento final donde... No, no me sale. Thor enfrenta a Kurt. Sí. Lo derrota, pero muere en el proceso. Muere en el proceso. Luego de estas sagas, Odín, obviamente, Thor revive. Qué raro, ¿no? Nadie muere. Nadie muere realmente, chicos. Salvo Quicksilver. Salvo Claire. En el universo Marvel, todos murieron, todos revivieron, salvo Quicksilver. Ya lo van a revivir. No, no. No lo van a revivir. No lo van a revivir. Lo discriminan. Lo discriminan, pero si vamos al caso. El agente Coulson muere y lo reviven. Y le dieron su propia serie. Es verdad. ¿Quién más había muerto? Hay un montón que mueren y son revividos así o vuelven a aparecer. Ahí estamos viendo la imagen de Odín abrazando a un Thor muerto. Y ese es el final del Feel Itself. Eso fue como muy fuerte en su momento porque daba al final a la saga. Pero como ya había muerto Thor antes y lo habían revivido en la saga. Era como, bueno, ya lo van a revivir. Y bueno, volviendo a los paralelismos con la tercera película, está bien también cuando Odín muere definitivamente. Le cede sus poderes a... O sea, le cede su esencia a Thor para que gobierne Asgard. Sí. Y lo tenemos. Bueno, ahí tenemos las imágenes de Anthony Hopkins haciendo de Thor. De Odín. De Odín. Qué grande. Hay un par de cositas para señalar así lindas en la mitología. Están los cuervos. Sí. Los cuervos siempre fueron los ojos de Odín en los Nueve Reinos. Lo que son los Nueve Reinos de la mitología nórdica. Odín tenía los cuervos que eran su agencia de informantes muy al estilo de los cuervitos de Game of Thrones. Los pajaritos de Varys. Pero bueno, básicamente con eso se informaba todo. También tiene dos lobos que son mascotas, que son, digamos, tiene una sucesión de cosas que eran muy simbólicas a lo que era la mitología que se lo mantuvieron en el cómic. Claro. Pero bueno, hablando a grueso modo y a rasgos generales, eso es básicamente lo que representa Odín en el mundo de Marvel. No es un dios creador todopoderoso, entre comillas, pero es extremadamente poderoso. Si vamos a lo que son los poderes, puede proyectar energía y hacer prácticamente lo que se le cante con energía. Hay algunas limitaciones. Por ejemplo, no puede crear vida, pero puede sanar prácticamente a cualquiera. Claro. No se puede teletransportar a distancias cortas, pero puede saltar a distancias planares. Es extremadamente fuerte. Si recuerdo bien, más o menos la reseña decía, puede ahora, en la edad que tiene, puede levantar alrededor de 60 toneladas, una cosa así. Claro. Sí, sí, sí. Es increíblemente longevo. Y esto hay que diferenciarlo de los dioses, y es un dato curioso para Marvel. Los dioses griegos de Marvel son inmortales. Los dioses nórdicos, tipo Odín, no son inmortales. Son muy longevos, pero no inmortales. O sea, decir, Odín puede vivir millones de años, pero eventualmente va a dejar de existir. Y eso es básicamente un compendio general de qué es Odín y qué representa en el mundo de Marvel. También hay que señalar un par de cositas más, como decir que, bueno, ya lo estuvimos viendo, está mucho más preocupado por lo que pasa en Asgard que por la Tierra, ya le perdió ese cariño que tenía, que ahora lo representa a Thor, que está enamorado de los mortales. Claro. Como imágenes así sencillas y un par de cositas, la primera aparición que tuvo Odín en lo que es el mundo Marvel, primero es como una mención que ocurre en Journey into the Mystery 85, en años 62, y luego la primera imagen que se ve de Odín en el cómic es esta imagen que estamos viendo acá, que es el Journey número 86, el que sale a continuación. Sí. Pero, hasta ahí, esa es la única imagen que hay. Esa cara. Esa cara. Flight to the Future, parte 2. Bien. Sí, porque es una continuación del cómic. Claro. Digamos, pero es el cómic de Thor. De Thor. Atrás de eso, y recién nueve volúmenes después, vamos a tener, nueve, nueve volúmenes, no, perdón, once volúmenes después, vamos a tener la aparición de los orígenes de Odín. Claro. En la saga, bueno, de sus orígenes esos que son las segundas partes, decía, del cómic de Thor. Y, básicamente, eso cubre... Toda la historia de Odín dentro del mundo Marvel. Ah, agarré grosso modo. Bien. Igual me dio curiosidad por leer Fear Itself, porque no lo había leído. Fear Itself es una saga... Peita a estar bueno, no sé. Es una saga que está bien. Van pasando algunas cosas. Es interesante por momentos, pero... Yo no me terminé de encontrar. Ojo que no soy fanático de Marvel, o sea, que mi opinión es muy parcializada. Claro, claro. Hay cosas que me han gustado mucho de Marvel, como, por ejemplo, War of the Hulk. War of the Hulk, no, Planet Hulk. Planet Hulk. Pero bueno. Panteón de héroes es... Fear Itself, insisto, está muy buena en algunas cosas, pero a mí no me terminó de arrendar la historia. Bien. Es, básicamente, una historia donde el protagonista es Thor. Claro. O sea, no... Sí, están todos, pero el protagonista es Thor. Pero la aposta la tiene Thor. Bien, Federico Turner, muchas gracias por la última enciclopedia del año. Bueno, yo creo. Bueno, yo creo que... Bueno, yo creo que... Bueno, yo creo que...